Muchísimas gracias, gracias por continuar con este gran programa de MPM Deportes. Y bueno, pues la verdad, engalanados con este gran programa. Chapus esta tarde noche, Chapus Tigrillos. Y bueno, pues, ¿qué creen? ¿Qué creen, chavos? ¿Qué? Ya tenemos, mira. Una llamadita. Para que vean cómo está la gente al 100. Tenemos una llamada. Que ya la hayan dicho antes de que nos pasen, porque si no van a dar la respuesta. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte. Buenas noches, buenas noches. ¿De dónde nos estás llamando? Sí, de Pueblo Nuevo. De Pueblo Nuevo, muchísimas gracias. ¿Y cuál es tu nombre? Eric Franco. ¿Perdón? Eric Franco. Eric Franco. Eric, qué gusto. Bueno, pues, muchísimas gracias. Y de verdad, disfrutar de este gran programa de MPM Deportes. Ahora viene, pues, escuchamos rápidamente. Pues, la pregunta ya la hizo hace un momento Chema Ramírez y el compañero, mi compañero Pablo. Bueno, danos la respuesta. Venga. Mira, lo que pasa es que acabo de llegar de trabajar y no alcanzo a ver la entrevista. A ver, la pregunta es. La pregunta es, Pablo. La pregunta de dónde es nuestro jugador, capitán de los Chapulineros de Oaxaca, Yoset Jerónimo, ¿en dónde nació? A ver, venga. Si tú sabes dónde nació. Lo que pasa es que llegué de trabajar y no alcanzo a ver la entrevista. Ah, lo que pasa es que, ¿qué crees, Eric? Mira, te voy a platicar. Lo que pasa es que nosotros nunca dijimos de dónde era. Aquí lo importante es que ustedes, pues, investiguen. Se involucren un poco con la página de MRCI Deportes o también igual en la segunda división pueden encontrar. Ahí tienen que ir. Mira que está muy padre la casaca de los Chapulineros. Así es que sí, mira, Eric. Si te esfuerzas un poquito e investigas. Oye, sí, sigue, sí, sigue hecho. Sí, sí. A ver, a ver, Chema, dime. ¿Se la merece? Sí. Ahí estás. Guau, que se la lleve. Oiga, este, Eric, no cuelgues, por favor, ¿qué talla eres? Digo, ya paro, aquí están las... Perdón. Sí, pero ¿qué talla eres? ¿Qué talla eres? Chica mediana grande. Bueno, que no cuelguen. No me cuelgues, Eric. No me cuelgues. Ah, mira, aquí está, mira, la que agarré, 40. Ahí está tu camisola, tu casaca. Felicidades, Eric. No me cuelgues, por favor. Te van a tomar tus datos. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Con gusto que nos estén viendo. ¿A poco no da gusto? Talla 40. Chicos, que sigan a Chapulineros para que ustedes vean. Pero antes que, les tengo que mencionar que Gran Cinema Oaxaca te invita a que obtengas tu revista de manera gratuita, la cual se distribuye en cafeterías, cines, restaurantes y muchos más lugares. Asimismo, te invitamos para que estés pendiente de nuestras dinámicas donde podrás ganar pases dobles para ir al cine, chicos, para que vayan al cine con sus amigas o con amigos. Si te quieres anunciar con ellos, pide informes al 205-89-39 o a oaxaca-grancinema.net para ir a ver el cine, que las carteleras cada vez están mejor. ¿A poco no? Claro que sí. ¿A ti que te encantan las películas? No, y aparte es una buena forma para los jugadores, por ejemplo, de pasar un buen rato libre después de tanto... Oye, hablando de películas, perdón, perdón. A ver, a ver, venga, diga. No, 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 porque ya de nosotros ya íbamos a preguntar. ¿Ya le quitaste la palabra ya? No, 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 es que me estaba ya acordando de algo. Panchulito que iba hablando él y tú. Oigan, ¿nos pueden recomendar alguna película que hayan visto de fútbol? ¿Alguna? ¿Sí han visto alguna película de fútbol? Sí, claro. A ver, ¿cuál? ¿Cuál para recomendar? Deja que se acuerden, están haciendo memoria. Gol 3, dice. A ver, Pedro. Oye, a ver, el micrófono. Eso es lo que queríamos decir. Sí, es cierto. A ver. Atlético de la película. Mira, lo que se acuerdan de la película, para que hagan una recomendación a nuestro público, queremos saber de dónde eres originario, cómo es que llegaste aquí a Chapuz. A ver, cuéntanos. A ver, pues gracias por la invitación que me da. Al contrario. Soy de un pueblo de Guanajuato, se llama San Diego de la Unión. Y llego aquí, anteriormente jugué en Unión de Curtidores, ahí conocí al Capi. Y ahí él fue el que me trajo para acá, así fue como llegué. Ah, muy bien, excelente. ¿Y cómo te sientes ahora en Oaxaca? Bien, bien, gracias. Muy bien, ya empecé a jugar los dos partidos que iniciamos, y la verdad, muy a gusto. ¿Qué te parece el clima, la comida? Bien, bien, la comida muy rica. Muy rica. Sí, como debe de ser, Pablo. Ahí, perfecto. Sí, porque dicen que el ataque comienza desde la defensa, desde el portero, pero obviamente ustedes son parte fundamental y más cuando son defensas centrales. O sea, pues sí, ya ese es el punto de nosotros, que no nos hagan y adelante. Tienen una responsabilidad bien importante, oye. Y bueno, entonces ahora sí que nos comenten qué es lo que van a ganar. Escape a la Victoria, que es con Silvestro Estalón, que sale Pelé, salen varios jugadores por ahí, ya del... ¿De antaño? Sí. No, muy buena, ya es obviamente de los setentos, por ahí creo la película. ¿Cómo se llama para verla? Escape a la Victoria. Ah, mira qué padre. Escape a la que se escorre. Muy, muy bueno también para recomendarla, pero si no lo han visto los jóvenes. Y ahí que nos digan, ¿qué va a traer pena? Si no, otra vez. Dale, ¿no? Es que ellos ven puro fútbol europeo. Claro, claro, ¿no? O sea... A ver qué equipos también igual, ¿qué? ¿Qué liga son las que más siguen? Pues la... La de España. ¿La de España? ¿Sabes que estuvimos ahí en la Casa Club? Sí, estaban muy atentos, pero con el fútbol inglés, ¿no? Estaban también ahí la gente, le gusta mucho por ahí. Estuvimos platicando con Orlando, por ahí, ¿quién más se sentó ese día? O sea, este, Farid y... Farid, sí, ¿no? Ahí también igual. Exactamente. Y nos estaban comentando, sí, se sientan... A ver, ¿qué es lo que a veces hacen antes de un partido? ¿Sí se ponen a ver Fuchu y por ahí ya se van inspirando para hacer las jugadas dentro del terreno? ¿O no? Sí, la verdad, antes de un partido, pues los compañeros de cuarto, tanto cuando jugamos como local y de visita, pues nos juntan de tres o de dos. Este, y pues sí, nos ponemos a platicar cómo está, cómo se va a poner el partido de mañana, este, cómo vamos a jugar, sobre los recorridos, mucha comunicación, es lo que más nos interesa, pues, estar comunicado para que así vayan haciendo bien. La comunicación es muy importante antes y también dentro del encuentro. Bueno, pues, hablando más de fútbol y ahora toca turno a Tigrillo Dorado, sigue con Gran Paso en la tercera división profesional, acompáñenos. El pasado sábado, el Club Tigrillos Dorados MRCI confirmó el buen paso que hasta el momento lleva, y es que después de terminar el 2015 con goleadas en casa y triunfos contundentes de visitante, en esta segunda vuelta de la tercera división profesional ya sumó su segundo triunfo, esta vez como visitante. El compromiso se realizó en el Estadio San José del Agua, ubicado en San Cosme Tlaxcala. Los dirigidos por Agustín Bandiera llegaron al partido con una racha de cinco triunfos seguidos, además de que en sus últimos ocho juegos habían ganado siete y empatado uno, para enfrentar a un deportivo Star Club que marchaba en la décima posición y que en su último duelo había caído dos por uno en su visita a los Reales de Puebla. El partido inició con buen manejo de la pelota por parte de los visitantes, que no necesitaron mucho para ponerse arriba en el marcador. El gol de los felinos llegó por conducto de Edgar Giovanni Esparza, quien al minuto tres mandó el balón al fondo del marco local. Ese fue el único tanto del partido que tuvo opciones, pero al final no se concretaron. Por la mínima Tigrillos Dorados mantiene ese gran paso que hasta el momento lo coloca en la sexta posición del sector tres de la tercera división y con las 34 unidades que hasta el momento tienen, se ponen a tiro de piedra del quinto y cuarto puesto, a uno y dos puntos de distancia respectivamente. Bandiera y sus muchachos se alistan desde este lunes para recibir el próximo sábado en punto de las tres de la tarde en la cancha Alfombra Verde de Tlacochahuaya al Deportivo Andrés Jeroca, uno correspondiente a la vigésima jornada de la tercera división profesional. Informó para MDM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí está precisamente la información de Tigrillos, platicando con Chema Ramírez en este lapso que estábamos escuchando la información. Tremendo trabajo el que está realizando ahorita los Tigrillos de MRSI. Le está yendo fenomenal. Sí, sí, está trabajando muy duro, la verdad. Agustín Bandiera, cabeza de grupo. Bien, bien, con todo su cuerpo técnico. Llevan diez partidos sin perder. Entonces, habla muy bien de ellos. La verdad, se están levantando, ahora sí que de un octavo allá. Ahora sí ya estamos entre los cinco mejores, ¿no? Perfecto. Ese es el ritmo que hay que llevar. 34 puntos y todavía hay que dejar a los nueve que le quitaron, ¿no? A Tigrillos. Exactamente. Qué buen trabajo están haciendo y esperemos continúen por ese camino. Y bueno, para todos los que tienen motocicleta, les recomendamos que visiten a nuestros amigos de MTX Motopartes. En Refacciones para tu motocicleta son tu mejor opción. Encuentras llantas, cámaras, bujías, filtros, cadenas, bandas, valeros y mucho más. Moto Partes está ubicado, MTX Motopartes está ubicado en Bugambilia Guinda número 100 en el fraccionamiento Bugambilias MTX Motopartes es tu mejor opción. Así es que, ya lo saben. Bueno, pues ahí está la información. Y bueno, para los que tengan motos, ¿no? Ustedes lo tienen prohibido. Vámonos a nuestro corte. Y después del corte. Continuamos con más de Jueves de Tigrillos y de Chapolineros de Oaxaca. Gracias.